Nosotros vivimos en la Asamblea Permanente, la semana pasada se notificó al Ministerio de Trabajo, a la Secretaría de Trabajo, la semana pasada también se le envió una carta de documento a la empresa, al no recibir una receta favorable, el día lunes notificamos nuevamente al Ministerio, a la Secretaría de Trabajo, y se toma la medida a partir de la hora 12, el paro en la empresa Sagemuner, en lo que era la planta de incubación, es la planta de incubación, estaban demorados los pagos, habían pagado al cuarto día el 50% de la quincena, y luego se pagó el 25% de la quincena, y ayer se estaba adeudando todavía un 25% de la quincena, y ayer a la 12 decidimos parar, yo sé que los compañeros de la organización gremial hermana, de la UOMA, habían arrancado creo que a media mañana, también manifestándose por la falta de pago en tiempo y forma de los salarios, y nosotros estamos apoyando al pago fuera de término, imagínense cuándo van a terminar de pagar el aguinaldo, si se demoran así como venían, van a terminar pagando en octubre, en noviembre, nosotros solicitamos lo que por ley nos corresponde el pago en término, y así como tenemos trabajadores responsables, gente que trabaja, que es muy responsable, y cumple con la empresa, la empresa también tiene las obligaciones, llegamos con la intención de que hasta que no le pagaban lo que le adeudaban de la quincena, no nos retirábamos, fuimos, aparte cuando llegamos a Trespo notificamos en la comisaría, también para que no haya inconvenientes, porque es muy importante que esté sabiendo, desde ese momento cuando notificamos que dejamos nuestros datos, nos dirigimos hasta el establecimiento, no hubo corte de ruta, los ingresos del establecimiento están a 50 metros aproximadamente de la ruta, y ahí nos manifestamos, a la hora 14 nos avisaron que habían depositado, pero hasta la hora 16.30 no nos retirábamos, porque a la hora 15 nos empezaron a llamar los compañeros, que se habían creditado ese dinero en sus cuentas bancarias, y hasta no verificar que todos los compañeros habían recibido el pago, no nos retirábamos, que fue algo así como a las 16.15, 16.30 ahora, que ya se acabó el reclamo, porque vamos a estar atentos a que el lunes que viene deberían pagar, así que el lunes vamos a estar atentos ya a media mañana para acompañarlos para que cobran.